¿Electancia de este juicio justamente después de haber pasado tanto tiempo? Jurídicamente con todas las expectativas porque obviamente aquí no exigió delito. Por suerte para la familia que está acá presente de Franco Casco, no fue torturado, no fue secuestrado. Franco Casco murió ahogado. Acá tenemos un caso de inexistencia de delito. A Franco Casco no lo mató la policía, no lo mató mi primo Diego Álvarez, que lo estoy defendiendo. No existe ninguna prueba científica de la muerte violenta de Casco, sí existe prueba científica y tenemos un perito que lo va a demostrar, que murió ahogado. Una muerte fea, pero obviamente nunca tan horrible como lo que está adquiriendo probar la querella y el Ministerio Público de una tortura así de muerte. Eso no ocurrió, lo descarto totalmente. Estén atentos a las pruebas científicas. No se dejen llevar, a ver, por la pasión. Escuchen a los peritos, escuchen a los peritos, la prueba científica es contundente. Según los abogados hay testigos que dicen que estuvieron detenidos esa noche en la comisaría séptima, que lo escucharon gritar, pedir auxilio. Mirá, los testigos, hubo 33 personas detenidas ese día en la comisaría, de los cuales después de 5 declaraciones, en que los 33 negaron cualquier hecho extraño, 11, y entre comillas 11, porque fueron tomando y mechando sus declaraciones, después de la quinta declaración involucraron a algún personal de la comisaría, pero son declaraciones hechas sin control de la defensa y 5 veces, o sea, es la única vez que escucho que se interroga una persona 5 veces, hasta que los detenidos dijeron lo que quería escuchar el interrogador. Recordemos que esas personas estaban privadas de su libertad, eran llevadas privadas de su libertad a tomar la declaración, y no sabemos en qué contexto o si se hizo una presión para que declararan estas 11 personas que hubo gritos. De todas maneras, de estas 11 personas, solamente 13, mal no recuerdo, mencionan específicamente nombres. Los detenidos, aparte, ellos probablemente no hayan podido ver ni escuchar mucho de lo que ocurrió en la comisaría, por la disposición y por los ruidos que hay en la comisaría. Los detenidos, por general, a la noche están escuchando cumbia todo el tiempo, están a los gritos, o sea, es muy difícil creer la historia que cuentan. ¿Qué hizo la autopsia? ¿Se hizo Franco en ese momento? La autopsia es muy clara en el sentido de que no muestra señales de tortura. Las dos autopsias que se hicieron, una en Rosario y otra en la Ciudad de Buenos Aires, dicen causa de muerte indeterminada. De todas maneras, nosotros tenemos un perito excelente, el doctor Esperanza, que leyendo la autopsia se da cuenta que aquí no ocurrió la muerte, es por ahogamiento. ¿Por qué? Por la expansión de los alveoles pulmonares. Lo que él piensa es que a lo mejor los médicos no se animaron a dar una conclusión contundente, temerosos, pero lo dejaron para que alguien los traiga. Pero no murió, no murió torturado, no murió torturado. ¿Cómo murió? Ahogado. Pero lo dice nuestro perito. A ver, se extrae de las conclusiones médicas de las autopsias que se le hicieron. Espera, otra cosa, quiero decir, ese muchacho no le han encontrado un solo hueso roto. A ver, vamos a poner una situación. Si dicen que murió una persona bajo tortura, algo horrible, espantoso, tendría que haber alguna marca física. Golpes, tampoco tenía. Golpes, cuerpo, marca. Mirá, la autopsia no marcó ningún golpe, se le hizo radiografía dos veces, creo que dos o tres veces. Sí tenía golpe. A ver, esto es muy claro. Cuando fue detenido el 7 de octubre, a la una de la tarde, 7 de octubre de 2014, se trenzó en lucha y recibió un golpe, creo que en el labio. Y eso está en la foto cuando lo detienen. Es muy importante el tema de la foto, porque el tribunal dice que murió y fue detenido en la noche del 6 al 7 de octubre. Nosotros tenemos una foto tomada en la comisaría el 7 de octubre a las 16 horas. O sea, lo que le digo, la prueba científica da por tierra con todos los argumentos del Ministerio Público y de las querellas. El contexto lo refleja. Esto fue un proceso de mucho trabajo y mucha lucha, principalmente de los familiares y las organizaciones que hoy están aquí presentes. Desde los profesionales tratamos de aportar nuestro granito de arena también para que a través de este juicio se pueda demostrar lo que realmente sucedió con Franco, que fue una privación ilegal de la libertad, una desaparición forzada de personas, en la que también hubo tormentos, torturas, y bueno, que finalizó con su muerte y su intento de ocultación arrojándolo a las aguas del río Paraná. ¿Cómo serán las jornadas? Bueno, durante el mes de diciembre va a haber varias audiencias. Lo que se va a hacer es la lectura de los requerimientos de las partes y la posibilidad de que los imputados realicen algún tipo de declaración. Luego, a partir del mes de febrero, ya comenzarán a transitar los testigos, que son muchos, para ir aportando lo que cada uno pudo ver o conocer sobre la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!